Sí, va a ser un partido bonito y muy igualado, pero nosotras jugamos con la ventaja de que estamos en el Puchades, que aquí somos fuertes y también llevamos dos partidos seguidos ganando y eso nos da mucha confianza y vamos a ir a por todas. Ahora llevamos varios partidos bastante buenos sin perder y estamos muy contentas, llevamos con esa confianza y ese plus. Lo que nos dice es que tenemos que seguir, que no nos podemos confiar, que aunque pensemos que estamos salvadas hay que ir a por más, que si estamos en la décima posición al final queremos cuanto más arriba mejor. Bueno, al final yo valoré la temporada al principio un poco de adaptación porque el año pasado no contaba con tantos minutos, también pasó la pandemia y al final yo creo que al principio de temporada fue un poco más adaptación, ahora sí que es verdad que manda la confianza, estoy teniendo mucho más minutos y al final se está viendo la imagen buena de Asmund, pero bueno, yo creo que aún me queda mucho por dar a este club y lo voy a hacer. El hacer asistencias y meter goles creo que es muy bonito y ayudar al equipo más. Ojalá de aquí a final de temporada puedan entrar a algún partido y demostrarnos desde dentro todo el calor que nos han dado, porque desde fuera han estado apoyando todo el año, el año pasado también y queremos demostrarles que al final este equipo ha luchado por quedarse en esta liga, ha mejorado la temporada del año pasado y queremos que estén cerca nuestra. Gracias. Gracias.